Minutos después de las 13 horas, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se retiró del Palacio Legislativo de San Lázaro rumbo a Palacio Nacional para recibir a los jefes de Estado e invitados que asistieron a su toma de protesta. Antes de abordar su vehículo Jetta Blanco, el mandatario federal se acercó a la malla ciclónica que divide las vías de la línea 4 del metro para saludar a la gente que estaba cerca. El trayecto del presidente estuvo escoltado por una caravana integrada por tres vehículos todoterreno del heroico Colegio Militar y de la Secretaría de Marina Armada de México, así como de la Escuela de la Fuerza Aérea Mexicana, mientras que una motocicleta de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina abría paso. A su llegada a Palacio Nacional, el presidente López Obrador saludó a quienes observaban su arribo. Notimex López Obrador .